Recientemente Brasil recibió 4 goles de Senegal en un amistoso y aunque esto parezca sorprendente, hace ya bastante rato que la canoniña viene representando mal al fútbol sudamericano. Son la mejor selección de la historia, ganaron 5 copas del mundo y sacaron a jugadores como Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Garrincha, Didi, Romario, Neymar y mucho pero mucho más. Sin embargo, sus últimas actuaciones han sido bastante deprimentes, siendo eliminados de todo mundial al que se enfrentaron a una selección europea. Así que hoy veremos la decadencia del scratch y los motivos por los que bajó tanto de nivel. ¿Todo es y más? Para comenzar con el análisis debemos poner en contexto la situación de la verde amarela. En el año 2002 Brasil se consagró como pentacampeona del mundo con un equipo de ensueño donde destacaba Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo y otros scratch. Además Brasil había perdido la final del mundial del 98 y en el 94 también se había consagrado como campeona. Eran tiempos donde la canoniña salía al campo a divertirse con sus rivales. Tras aquel título en 2002 se ganó la Copa América 2004 y la Copa Confederaciones 2005, ambas ante Argentina en la final. Con un Ronaldinho, Adriano y Kaká en su prime, era el máximo favorito a ganar la Copa del Mundo del 2006. No obstante, tornaron cayendo por la mínima diferencia ante la Francia de Zidane en cuartos. Un resultado que si bien despertaba las alertas, se entendía que debido a la reputación juerguera que tenía esta versión del conjunto sudamericano, era un fracaso... entendible. Brasil se alistó con su frente a la Copa América 2007 y pese a sufrir en fase de grupos, terminó ganando el torneo. En 2009, con Kaká como máximo referente, fue campeón de la Copa Confederaciones. Sin embargo, el año siguiente jugarían el mundial y serían eliminados de manera tempranera en los cuartos de final por Países Bajos. Un año después, eliminado en esa misma fase por Paraguay en la Copa América, y dos años más tarde, volverían a ser campeones de la Copa Confederaciones en un torneo que se disputaba en suelo brasileño. ¿A qué comenzaría el conflicto en general? Pues desde este momento, fiestas, indisciplina y demás no eran el principal problema de Brasil. La falta de un líder o referente en el equipo le terminó pasando factura. Brasil inauguró su mundial en 2014 con muchas dudas, empatando con México, sufriendo para vencer a Crevasia, eliminó a Chile en octavo sin una tanda de penaltis muy sufrida. En cuarto, sacó por un gol de diferencia a Colombia, partido donde se accidentaría Neymar, perdiendo el único referente vigente que tenía en ese momento el Scratch. Esto, más lo que venía acumulando Brasil, desencadenó en un horrible partido ante Alemania, en donde no solo fueron ampliamente superados, sino que recibieron la goleada más humillante de toda su historia, el Mineirazo, el vergonzoso 7-1. Las críticas fueron para Escolari, quien no había convocado jugadores como Kaká, Ronaldinho Gaucho, Robinho, entre otros cats mundiales, porque según él, no los necesitaba. Pero aquí no acabó todo, para Brasil todo iba de mal en peor. Un año después, los brasileños asumieron la Copa América 2015, en fase de grupos vencieron a Perú y Venezuela por la mínima, y terminó siendo vencido por Colombia. En cuarto sería nuevamente eliminado por Paraguay, y en 2016 se jugaría la Copa América Centenario. Brasil dejó a sus mejores hombres para enfocarse más en el torneo olímpico, pero seguía teniendo un gran equipo, pese a golear 7-1 Haití, no pudo pasar del empate con Ecuador y perdió 1-0 con Perú, siendo eliminado en fase de grupos. Tras el fracaso, llegaría Tite como seleccionador brasileño, quien le daría nuevamente vida al Scratch, venciendo Uruguay, Perú, Bolivia y toda selección que se le ponga en el camino. Finalizó la última jornada venciendo a Chile por goleada, y clasificando como el líder de las eliminatorias al Mundial 2018. Acá se veía la gran diferencia entre jugar y no jugar las eliminatorias. Ya en Rusia, hizo una fase de grupos aceptable, finalizando empatando con Suiza en el primer partido y venciendo Costa Rica y Serbia. En octavo sacó a México, pero cuando le tocó un rival de peso fue sacado por Bélgica en los cuartos de final, quien encerrándose y contragolpeando logró desesperar a la verde y amarela, que nunca pudo revertir la situación. La eliminación de Brasil fue mucho más que peleada en estos últimos mundiales, por así decirlo, y con una nueva Copa América a la vuelta de la esquina, esta vez en tierras brasileñas, la ilusión volvía a salir en el Scratch. Brasil comenzó su camino venciendo con solvencia a Bolivia, teniendo un amargo empate lleno de goles en offside ante Venezuela y goleando 5 a 0 a la selección peruana. En cuartos volverían los fantasmas del pasado, pues nuevamente el rival a vencer era Paraguay, que fiel a su estilo lo aguantó todo el partido del Scratch. Sin embargo, esta vez fue Brasil quien venció en penales y en semi sacó a su clásico rival argentina para en la final nuevamente vencer a la selección peruana para consagrarse campeón. Los años parecían mejorar. Brasil perdió la final de la Copa América 2021 ante Argentina, torneo que jugaría de nuevo en Brasil por la pandemia. Pese a ello, los brasileños acabaron la eliminatoria invictos y con un récord de puntos sorprendente. Llegaron al Mundial y la historia es conocida. Brasil superó a Suiza y Serbia, rivales ya conocidos por los brasileños, mostrando un esquisites de fútbol, pero perdieron por la mínima ante Camerún en la última fecha. Un resultado que parecía no pasar factura debido a que se jugó en su mayoría con su prentes con una Brasil ya clasificada. Sin embargo, era una premonición de que Brasil suele sufrir mucho con selecciones que son mejores físicamente. En octavo superaron con mucha facilidad Corea del Sur y en una de las mejores versiones de la canarinha serían eliminados por Crevasia en cuartos de final, en un partido donde perderían por lo físico, siendo eliminados en la tanda de penaltis. Retome de tambores porque vamos a ver los motivos que cree el tío BFoot, que te los ha ido explicando de por sí en cómo ha ido avanzando el video, por los cuales el Scratch no ha vuelto a ser campeón del mundo. He ido tanto futbolísticamente, pueden ser muchos, y la razón es que realmente en la materia prima el talento no ha dejado de salir, solamente que no se ha sabido cómo aprovecharlo, desde alineaciones mal formuladas hasta partidos mal planteados en lo táctico, en lo técnico y demás. No obstante, creo que una de las razones principales, sobre todo en Mundiales o Copa América, es decir, en torneos cortos por así decirlo, es que debido al gran universo de jugadores en Brasil que es tan grande, no siempre se convoca lo mejor que se tenía, como cuando se dejó fuera Lucio, Ronaldinho, Kaká o Robinho, eso en la Copa del Mundo del 2014. No obstante, en Brasil se hacían muchos cambios, y se buscaban nuevos jugadores en las convocatorias, pero este mismo universo grande provoca que Brasil no encontrara un once estable en todos los partidos. Además, la escasez de arqueros de guardaballas de alta calidad le pasó factura a la canerinha, pues desde Didá o Julio César no se había visto un guardaballa realmente seguro en los tres palos. Con la llegada de Alisson y Ederson parecían estar mucho más conformes, y poco a poco ir consiguiendo un equipo más consolidado. La llegada de Tite al conjunto brasileño fue más que ventajosa, sin embargo los principales problemas de este equipo nunca pasaron por lo disciplinario, por falta de materia prima o una alineación mal colocada, sino por falta de un líder innato en el campo. La Brasil-Tite, al igual que las versiones anteriores de 2013 a 2017, fueron muy neidependientes, cuando este no jugaba se notaba un Brasil muy mermado y más preocupado, a raíz de la llegada de Chiché fueron controlándose más, pero no alcanzaba con ello, necesitaban un líder en el campo como la versión del 2022 de Messi, que ayudó mucho a Argentina a ganar la Copa del Mundo. Por último, y más importante, me parece que tanto ante Bélgica como Croacia, o incluso cuando perdió ante Camerún y su reciente derrota ante la selección de Senegal, se dieron principalmente por ser superados físicamente por sus rivales. Brasil, ante equipos largos y corridos, suelen sufrir mucho, porque regresan rápido y salen con la misma velocidad, algo que a su estilo de juego no beneficia mucho que digamos. Es decir que en palabras sencillas, equipos que puedan meter la locomotora atrás y salir a contra golpear con mucha explosividad, suelen ser el tipo de equipos que pueden eliminar a Brasil de torneos, como lo hizo Paraguay, tanto en 2011, 2015 y como casi lo hace en 2019. Este tipo de equipos que se mete atrás y luego te sale con mucho desgaste, con mucha fuerza, suelen acribillar a la selección brasileña a la que le pasa factura partidos de alto voltaje. Y bueno, estos fueron los cinco motivos. En bonus podría decir que me contradigo un poco, pero en la zona defensiva Brasil fraqueó un poquito, sobre todo en laterales. Pero bueno, a diferencia de otros años, ahí también tiene exponentes buenos. Bueno gente, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Estos han sido los motivos, te conté un poco de la historia y en comentarios tú puedes reforzar un poco más de por qué crees que Brasil ha decaído tanto futbolísticamente. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Pueden ir en paz. La misa ha terminado. Si se portan mal, inviten.